En Guanajuato somos héroes, porque lo llevamos en la sangre, porque seguimos luchando todos los días por nuestros sueños, porque ningún obstáculo es más grande que nuestro corazón. No es casualidad que aquí iniciara la guerra de independencia, porque somos héroes y heroínas. Hace 214 años, aquí nació México. Secretaría de Gobierno. Secretaría de Gobierno.